¿Qué es la mayoría de ciudadanos latinoamericanos? Es una oportunidad increíble para todos aquellos que puedan trabajar en remoto ya que la diferencia horaria del Reino Unido con Latinoamérica encaja perfecto para todos aquellos trabajadores en remoto. Si quieres saber un poquitico más sobre las mejores ciudades para estudiar inglés y trabajar en remoto por hasta 6 meses en el Reino Unido, déjanos tus comentarios.